www.achiras.net.es, el portal de Girón. ¿Desde cuándo usted aquí en los Estados Unidos? Bueno, yo francamente estoy aquí desde que salí de mi tierra, desde el año 1091. ¿Usted entró al país en condición de, como la mayoría de los gironenses, por la frontera? Claro, nosotros venimos pasando toda la frontera, que venimos Colombia, Nicaragua, Guatemala y México. Y de ahí avanzamos, llegamos como al mes, que llegamos a este país. ¿Cómo fue ese trayecto? Bueno, fue un trayecto muy complicado, muy difícil, que fue para nosotros tratar de venir de esas lejanas tierras. Que veníamos en el monte, el camino, que veníamos con miedo, tal vez de la inmigración. Que veníamos por los cafetales, que venían pasando, tal vez miedo de las culebras, que tal vez nos íbamos a encontrar por ahí. Pero dando gracias a Dios, avanzamos. ¿La condición suya ahora aquí ya consiguió sus papeles? Damos gracias a Dios, a nuestro padre, a nuestro señor Girón, a la madrecita del Cisne, yo me recomendé en ellos. Pues, damos gracias a Dios ya, avanzamos ya a conseguir los papeles. El año pasado avanzamos a conseguir, pero para el año que viene, si Dios quiere, estaremos por allá. ¿En qué actividades usted se ha desempeñado aquí? ¿Qué trabajos ha cumplido? Bueno, nosotros aquí trabajamos, yo trabajo en una compañía que es de libros, de distribución de libros. Como siempre en este país, uno se tiene que llevar dos trabajitos, porque si es solo con uno, no abastece. Entonces trabajamos en una compañía que es de libros, y en el segundo turno trabajamos que es una compañía que se llama Conair, que es de ollas, de cosas de cocina y centro de belleza. ¿Ahora usted piensa volver alguna vez a Girón, al Ecuador, a vivir allí? Por mí, sí, yo quisiera volver a mi tierra, porque esa es mi tierra, ya ya vine, y quiero volver. Como le digo, estoy como 30 años en este país, que no he vuelto a mi tierra, pues no sé cómo estaría, viendo cómo está la situación por allá. Pues si me tocaría, si habría posibilidad de quedarme, pues me quedara como soy, músico, me gusta la música. He estado allá, con el tiempo que he estado, he sido el acordeonista allá en Girón. Entonces he sido escogido por muchos, y semanalmente hemos estado en las fiestas, entonces me gustaría volver a lo mismo, a lo mismo que era. Si Dios quiere, para el próximo año, soy prioste del centenario de Corpus Christi, estaré allá el próximo año.